Soy Omar Chasinoria, soy orgullosamente Nicolaita desde mi formación bachillerato. Estudié en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hice estudios de posgrado en programas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy profesor investigador, adscrito al Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología y pertenezco al Laboratorio de Análisis Genético. En particular me interesa la biología evolutiva. En ese sentido he trabajado con sistemas animales en general. Les voy a platicar un par de ejemplos. Uno muy bonito es con tortugas marinas, en los cuales ha sido relevante tratar de discernir algunos problemas de taxonomía. Esto tiene implicaciones en términos de conservación, dado que dependiendo del estatus de las especies es que se da su prioridad para conservación. Otra línea interesante o que me parece a mí interesante es un problema muy importante que tenemos en Michoacán. Ha habido traslocación, movimiento de organismos animales, particularmente en el caso del venado cola blanca, que se han traído del norte del país y se ha tenido un descontrol de esto. En el estado de Michoacán tenemos subespecies de venado cola blanca, que son perfectamente adaptadas a las condiciones de aquí. Y lo que me ha interesado es investigar cómo será la interacción de estos linajes traídos del norte de nuestro país o incluso de Estados Unidos y cómo ha sido el proceso de introgresión con estas especies. Para eso obviamente necesitamos herramientas moleculares y la colaboración de la sociedad civil para tratar de dar una respuesta a cuál es el impacto que está teniendo esto. Otro de los aspectos que me parece muy interesante y es cómo elegimos a una pareja. Obviamente estudiarlo con humanos es muy complicado y he estudiado esto en sistemas de peces arrecifales, lo cual involucra la interacción de tres elementos que me parecen muy bonitos. Uno es el trabajo de campo, por supuesto en la costa Michoacana, que es un lugar maravilloso, que ofrece una ventana para estudios de diversidad biológica. El otro es el componente de análisis en laboratorio utilizando herramientas poderosas moleculares de punta y el siguiente es integrando esta información a la teoría evolutiva, que es el cuerpo que integra realmente a mi laboratorio.